Cerre El perdón Nadie se miró Erré Y esa puerta cerré Yo no quiero salir Fuera el frío ha secado mi jardín Fuera el tambor Fuera sin compasión Nos están muriendo Sin tu calor Del alma en él En vez Si siempre es al revés Siempre buscando Equivocados Pa' mostrarles Su fracaso y nuestra Ayer ¿Quién nos quita El tiempo a los dos? ¿Quién dice que lo escribió? ¿Quién no hay destino? Eres tú y soy yo No hay destino Somos tú y yo Ya no están en las manos de Dios Te caeramos De Dios No existe suerte No existe suerte La legión Al parecer Erre Pero no sé si es mejor Estar fuera dentro Pero no Señor No hay destino Pero a mí no me da miedo El amor No me da miedo El rumor Es una gota en el mar En un diluvio es un charco No me da miedo El rencor No me da miedo El rencor Es un discurso Es un discurso Es una cuerda En un barco ¿Quién nos quita el tiempo a los dos? ¿Quién dice que lo escribió? ¿Quién dice? No hay destino Eres tú y soy yo No hay destino Somos tú y yo No hay destino Somos tú y yo ¿Quién nos quita el tiempo a los dos? ¿Quién nos quita el tiempo a los dos? ¿Quién dice que lo escribió? ¿Quién nos quita el tiempo a los dos? 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 Que al destino eres tú y yo Ya nos quedamos, somos de Dios Y tú eres mi amor, tú no existe suerte La suerte no existe, somos tú y yo La suerte no existe, somos de Dios La suerte no existe, somos de Dios